Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Si eres nuevo te pido por favor que te suscribas al canal Dejes un comentario y un like para que Youtube siga recomendando estos videos Señores a mi me mandaron este video y es de la lucha libre callejera de Perú Es primera vez que yo voy a ver esto así que vamos a ver que tal señores El video se llama espectacular Warmi Takanakui Con las mejores exponentes del momento lucha libre de Perú Este video lo estamos sacando del canal Takanakui Perú Así que vayan a darle su respectivo like Vamos allá mi gente Ok Ay Y así se inicia la guerra Espérate o sea esta cosa es con pata trompa y toda la cosa Ay mi madre señor y con unos guantecitos es prácticamente que están peleando sin nada por decirlo así Ay 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 mi madre Ay ay mies Ay mi madre Ay yo no puedo creer que estas mujeres estén dando tantos golpes señores No lo puedo creer Estoy es loco con esto Y estamos empezando Wow, pero, o sea, se sacan sangre y de todo Esto es... Y eso no está prohibido, señores Bárbaro Qué locura, de verdad Wow, 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 wow Bárbaro Ok, yo estoy, señores, sorprendidos Si ustedes me ven callado es porque estoy impresionado con esto A mí me gustaría saber cuánto les pagan a estas mujeres Para que se den pila de bofetada Porque de verdad, señores, eso es muy peligroso ¿Dónde queda esto, señores? O sea, qué parte de Perú queda esto, estas peleas Porque me gustaría ir a visitar eso en persona, señores Así hago un video por ahí Y wow, estoy loco con esto Bárbaro Bárbaro La de Rosado La de Rosado ya se la llevó, pero lejísimo a la pobre niña O sea, son niñas, señores Increíble Yo de verdad que estoy es en shock Perdón, la de Rosado no, la de Morado Le dio muchísimo golpe Esto es una locura, señores De verdad que si tú quieres que yo siga reaccionando a estos videos Me imagino que también pelean hombres Déjamelo ahí en los comentarios para la segunda parte Pero de verdad, esto es una locura Eso Eso no me lo esperaba Wow, la tumbó Se está metiendo todo el mundo No puede ser Se metió todo el mundo, señores Esa se estaba andando Pero era como con tirria Ay, mi madre De verdad parece que esto es el final De verdad estoy súper sorprendido con esto, señores Estoy sorprendido Ay, ay, ay Vamos, está definitivamente Así es Vamos Bárbaro Por Bolivia Bárbaro, sale Dios fuerte Ay, 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 ay Para acá Pan, pan Listo, vamos, vamos Ay, señores, miren Yo, yo, yo le voy a ser honesto Ya Es su cultura Eso yo lo entiendo muchísimo Incluso me da un poco de risa Ojo No me estoy burlando Si no me da risa De que tiren Trompada Patada Como si nada Como si nada, señores Pero de verdad Que sí me da pena En el fondo De que muchas veces Las que están luchando Son niñas Y la ponen Me imagino Los padres No sé Por ganarse algo De dinero Yo en verdad No sé bien Por qué hacen esto Pero yo lo voy a averiguar Así que usted como peruano Déjenmelo ahí abajo Y también me gustaría saber Si usted como peruano Ve esto mal O lo ve normal Como entretenimiento ¿Saben? Ay, 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 ay Estúpida No vas a arruinar mis planes Ya, 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 ya La palma, la palma Que se diga El ganador Cancha o Manacho Bolivia versus Perú Bolivia versus Perú A todos Hay que dejar Cancha libre Por favor Cancha libre Hay que pegarnos Señor juez por favor ¿Qué? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay No puede ser Señores No puede ser Ahí yo vi Trompa Pero por todos los lados Nigo Kun y Vegeta Ok, señores Déjame buscar algo Aquí En la computadora Dice así, señores El Takanakuy Es una fiesta Cuyo motivo Es una suma Extendida De peleas Entre varones Que se lleva a cabo En el sur del país Tiumbivilcas Cusco Y Antabamba Apurima Este documento Gira en torno A los aspectos Culturales Y jurídicos Del Takanakuy Ritual del control De la violencia Increíble, señores Bueno, señores Para la gente que no sabe Ya le leí un poco De qué se trata Esto Vuelvo y repito Para las personas peruanas Me gustaría leer Ahí en los comentarios ¿Qué ustedes opinan De esto? Si lo ven como entretenimiento Si para ustedes Es una falta de respeto De verdad que me gustaría Leer su opinión Y también Volverle a preguntar Que si ustedes quieren ver Otra segunda reacción De esto Esta vez con hombres Déjenmelo ahí En los comentarios Es entretenido Pero a la vez Da pena Ese es mi sentir, señores Así que Nada Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xenekou Show ¡Suscríbete! Xenekou